Bienvenidos a Venezuela Hoy. Hoy te traemos las últimas noticias que están sucediendo en el país y en el mundo. Recuerda quedarte hasta el final, darle me gusta y compartir. Cuando el presidente Donald Trump ratifica a Juan Guaidó y le dice a Nicolás Maduro que aplastará su dictadura, no solo apunta al régimen en Venezuela, apunta también hacia Estados Unidos, hacia la oposición contra Maduro. Y apunta hacia el propio Guaidó diciéndole que tiene las espaldas cubiertas, que puede regresar a Venezuela. Que Estados Unidos y el mundo apoyarán su lucha. Juan Guaidó tiene las espaldas más cubiertas que nunca tras el discurso de Donald Trump. Nicolás Maduro jamás podrá meterse con él, dijo Armando Durán, canciller de Venezuela y embajador en España en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hoy queda claro que Guaidó tiene el paraguas de 59 naciones democráticas del mundo. Desde Estados Unidos, Colombia, hasta Inglaterra e incluso España. Que le toquen un pelo a Juan Guaidó cuando regrese a Venezuela para que vean qué va a pasar, apuntó el alcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma. Trump ha dejado claro que Guaidó es su hombre. Que lo está protegiendo. Si el régimen trata de arrestarlo a su regreso, Trump lo entenderá como un ataque directo a los Estados Unidos, declaró la investigadora principal para Latinoamérica del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, Ana Ayuso. Este no es solo el discurso de Trump, es el mensaje de Estados Unidos, del Congreso, de Europa y de América Latina. El impacto internacional del apoyo a Guaidó es un punto muy importante, agregó el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Fernando Gervasi. Las palabras de Trump se dieron este martes en el discurso del Estado de la Unión que cada año ofrece el presidente al Capitolio. En ese discurso Juan Guaidó fue el protagonista. Trump se dirigió a él, reivindicándolo como el mandatario legítimo de Venezuela y adirtiendo a Maduro de que el dominio de la tiranía se aplastará y romperá. Republicanos y demócratas se pusieron en pie para aplaudir estas palabras y aplaudir a Guaidó. Guaidó está protegido por el mundo. Guaidó es el hombre que garantiza la unidad en Venezuela. Guaidó es un factor de política electoral en Estados Unidos. Hoy Trump le da a Guaidó un poder que hace unos meses ni hubiera soñado. Lo trata como presidente, como líder. Y ese liderazgo le sirve a Guaidó para unir a una oposición que se ha venido dividiendo. Trump, por tanto, le está diciendo a esos otros liderazgos que hay en Venezuela que se unan a la causa de Guaidó para que toda la sociedad civil trabaje en la misma estrategia, dijo el excanciller Armando Durán. Está claro que Trump quiere unidad en torno a Guaidó. Hay muchos líderes que no es que criticaran a Guaidó, pero sí que mantuvieron una posición distinta, diferente, agregó Gervasi. Esto quiere decir que todas las opciones sí que están sobre la mesa contra el régimen narcocriminal de Maduro. Y estas opciones son el TIAR, la Responsabilidad de Proteger, la Convención de Palermo, y la Resolución 13.7.3 de la ONU que concibe un plan global contra el terrorismo. Lo que corresponde ahora es una estrategia de intervención de fuerzas especializadas contra el régimen. Así se lo dije personalmente a Guaidó. Y así lo he venido defendiendo. Veremos si Europa rema junto a esta estrategia, apuntó Ledesma. Hoy los términos que plantea Trump son más de lucha que de negociación, que es por lo que apuesta la Unión Europea. Hay una visión diferente ahí. Veremos qué pasa, comentó Ana Ayuso. El ex canciller Armando Durán también considera este punto. Trump también lanza un mensaje interno. Tiene la obsesión de la reelección. Pretende dar un golpe de efecto en Venezuela. Sabe que tiene el apoyo de la gente. Y como hemos visto en su discurso, tuvo un fuerte contenido electoral, con mensajes de fuerte contenido emocional a los trabajadores con la promesa de un nuevo sueño americano, y por supuesto, para Venezuela. Pese al contenido electoral de las palabras de Trump, nadie duda que Guaidó salga reforzado. Es importantísimo porque Guaidó sale muy fortalecido. Es el broche de oro a la gira internacional, apuntó Durán. Los gestos importan. Le apoyaron republicanos y demócratas. Y Guaidó estaba sentado en la mismísima tribuna de invitados de Trump, agregó Ayuso. ¿Qué tal te pareció esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios ya que es muy importante para nosotros y recuerda una vez más de compartir en tus redes sociales y darle clic en me gusta. Gracias.